Llama y escríbeme todos los días. Mamá, es la universidad, no un curso de supervivencia. Todo estará bien. After, aquí empieza todo. Cuenta la historia de Tessa Yan, quien cursa su primer año en la universidad. Acostumbrada a una vida estable y muy ordenada, su mundo cambia cuando conoce a Hardin Scott, un misterioso joven de oscuro pasado. Desde el primer momento se odian, porque pertenecen a dos mundos distintos y son completamente opuestos. Sin embargo, estos dos polos opuestos pronto se unirán y nada volverá a ser igual. Luchando con mi familia. Ricky es un ex miembro de la lucha libre que lleva trabajando las últimas décadas en combates en pueblos pequeños. Sus hijos, Raya y Zack, siguen sus pasos y han sido invitados a audicionar para la WE en Londres. Hatch, Hatch, su entrenador, los llevará al límite para que logren su objetivo, aunque la rivalidad entre los hermanos esté por llegar a su punto máximo. En este reboot de Hellboy, el demonio de la piel roja que está atrapado entre dos mundos, el humano y el sobrenatural, recibe la tarea de derrotar a un espíritu ancestral que resurgió con la intención de atormentar y destruir a la raza humana. Esta tarea fue encomendada a Hellboy por la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal. Viviendo con el enemigo. En la Alemania de 1946, Lewis Morgan, un coronel británico y su esposa Rachel, son asignados a la ciudad de Hamburgo durante el periodo de reconstrucción, seguido la Segunda Guerra Mundial. Su nuevo hogar es en realidad una casa confiscada a una familia alemana. Stefan Lubert era el dueño de la propiedad hasta su llegada. Viudo y con una hija, ahora deberá convivir con los recién llegados, lo cual causará tensiones de todo tipo. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ey, ven acá! Parque Mágico June es una nena con una gran imaginación. Le gusta crear parques de diversiones ficticios y mágicos a través de sus dibujos. Un día descubre que uno de sus parques se ha convertido en una realidad y vivirá grandes aventuras junto a los animales que viven allí. Un oso azul, una jabalí, castores, el chimpancé y un porco espino.